Muy buenas familia, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Bueno, les recuerdo que hoy tenemos vivo a la noche. A las 21 horas, 21.30 vamos a estar comenzando el vivo de todos los lunes, miércoles y viernes que hacemos. Así que como hoy es miércoles, toca el vivo de la noche, así que los espero. Bueno, les quería dejar una actualización de Bitcoin para que puedan tener presente lo que puede llegar a pasar en el día de hoy. Como saben chicos, se cumplió el hermoso long que tiramos el día lunes. Habíamos tirado un long en vivo, estábamos operando en vivo. Porque lo que nos caracteriza en este canal es que siempre estamos mostrando resultados y cuando se da entrada operamos en vivo, por si no me conocen. Así que el día del lunes, el mercado estaba en este punto. Habíamos tirado un long, le había explicado el por qué. Si alguno quiere entender el por qué de esta entrada, tiene que ir obviamente al vivo del lunes a mirar. Así que bueno, habíamos mandado un long y este movimiento es el que hizo el mercado una aceleración de un 2,84%. Así que la verdad que fue un lindo profit porque la entrada fue en este punto con un stop loss corto de un 0,80% para ir a buscar un 2,80%. Así que fue una muy buena gestión de riesgo. No había que poner más de este stop loss como porcentaje. Porque si quebraba esa zona directamente era caída. Así que fíjense cómo se sacó un 3 por 1, más de un 3 por 1. Bien, como sabemos hoy tenemos noticia a las 3 PM. Tenemos las proyecciones y la conferencia de las 11. Así que hoy estaría hablando Powell. Es muy probable que el mercado se mueva o por lo menos en el corto plazo digamos se mueva. Tal vez no en movimientos largos. Pero sí, sí, sí. Nosotros vamos a notar que entre volatilidad al mercado. Bien. Entonces voy a dar una proyección en corto lo que tendría que pasar. Vamos a dar y vamos a dar una proyección en largo. Bien. La proyección en corto lo que estoy esperando para el día de hoy es que Bitcoin venga a visitar esta zona. Sí. Vamos a notar que si unimos estos puntos, estos bajos más altos que tenemos acá, vamos a notar que el mercado está formando un triángulo simétrico. Sí. Estos triángulos simétricos pues literalmente son una bomba de tiempo porque es una acumulación tanto de órdenes de ventas como de órdenes de compras. Sí. Ahí tenemos la acumulación. Bueno, esto suele ser una gran bomba de manipulación. Y como hoy es el día de la manipulación porque va a estar hablando Powell. Bien. Lo que yo estaría esperando chicos es la estructura de mercado en temporalidades menores está alcista. Entonces vamos a seguir respetando hasta que esto cambie. O sea que por el momento tendríamos que estar buscando posiciones de longs. Sí. Pero obviamente que no se entra en cualquier lugar en estas posiciones de longs. Sí. Sino que tendríamos que estar atento entre la zona de los 28.000 y 20.600 dólares. Esta es la zona, digamos para mí, de los 28.800, perdón, vamos a bajar un poquito, a los 26.600, 26.588 más o menos. Pero esta es la zonita para mí que el mercado tendría que venir a buscar. Y de acá nosotros podríamos posicionarnos para buscar este long. Este sería literalmente la entrada. Buscar una posición de compras por esta zona. De esta manera. Poniendo obviamente el stop loss. Cubriéndonos de esta manera con un stop loss. 1,15, 1,20 estaría bien. 1,17 por ejemplo estaría bien. Debajo de este mínimo está perfecto. Para ir a buscar. Y esto es lo que nosotros vamos a ir proyectando. Para ir a buscar en una temporalidad, digamos un poquito más en macro, estos targets. Tranquilamente podríamos venir a buscar entre los 27.928.000 dólares. Hasta posiblemente si sucede una aceleración un poquito más fuerte. De los 28.500 o 28.257 dólares. Así que esta sería la proyección para el día de hoy. Venir a buscar, como ven, un 3,5 por 1. Casi un 4 por 1. O sea, un 4% es un muy lindo trade. O hasta un 6,50 que sería también un lindo trade. Pero bueno, básicamente esta zona sería una muy buena zona de toma de ganancias. Así que bueno chicos, quería dejar esta actualización de Bitcoin. Por más que hoy lo van a poder ver, digamos en el vivo de hoy, las proyecciones. Pero ¿qué pasa? Como hoy tenemos noticia. Podrían perder la entrada, digamos. Bien, hoy a la noche ya tal vez podríamos estar por los 27.828.000 dólares. Y lo que no quiero que pase es que por ahí se puedan perder esta oportunidad de este posible longs. Ahora, vamos a explicar si el mercado logra pasar esta zona. Porque acá estamos en una estructura alcista. Ya que el mercado lo que hizo es un mínimo y luego hizo un alto. Entonces hasta acá todavía estamos alcista. Pero si el mercado llegase a quebrar esta zona y con confirmación, esto ya va a tener una dirección bajista. Así que ahí iríamos a buscar otros puntos. Bien, así que por el momento no está la oportunidad de short. En ese punto tampoco no está para darle short. Pero sí podrían estar las oportunidades de long en esta zona. Así que acá lo que hay que esperar es la acción de precio. Esperar que el mercado llegue. Y que no pase así de una. Para eso hay que esperar obviamente una confirmación, un gatillo. Bien. Así que bueno familia, esto es lo que estoy esperando para el día de hoy. Les comparto, espero que les sirva. Déjenme acá abajo en los comentarios qué les pareció, si les gustó. Y bueno, nos estamos viendo hoy a la noche. Chau chau.